Los Pollitos Dicen Pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. En el cielo vuela, fiero gavilano, pero al gallinero no puede llegar. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. La introducción es la siguiente. Y allí comienza el canto. Voy a entonarla una vez y después pongo la pista sola para que la puedan utilizar las profesoras, los profesores y las educadoras. Los pollitos dicen Pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. En el cielo vuela, fiero gavilano, pero al gallinero no puede llegar. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. Ahora voy a dejar sonando la pista sola. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte mi video. Mi canal se llama Tutoriales Breves. Gracias. Gracias.